Adivinen qué, Bruno Segovia se destapó con todo lo pacífico. No se pierdan nada de este video. Son cuatro minutos, pero lo cachetea Villavicencio con guante blanco. Vamos a ver. Nuevamente comenzamos a forzar la ley y a hacer pequeñas cosas. ¿Cómo vamos a votar y aprobar un informe sin antes debatir, sin presentar observaciones? Es elemental, pero como está en la mesa, claro, podemos hacer lo que nos dé la gana. No está bien, no está bien eso. Presidente, yo decía que el informe tiene su sesgo y no estoy ofendiendo. Tiene su sesgo, quienes elaboran tienen su posición, más aún si anticiparon. Solamente algunas cositas para que la ciudadanía vea cómo está sesgado el informe. Primero, en el informe nos dicen que se cumplió las recomendaciones de la auditoría, las recomendaciones de Procuraduría, perdón, de Contraloría. El Contralor estuvo aquí y dijo que en 90 días no hicieron nada y están haciendo una acción de cumplimiento. Pero eso no ven la comisión. Bueno, si bien es cierto el informe de auditoría es de 2020, pero los hechos perjudiciales continúan hasta ahora. Y le preguntamos también a Contralor si es obligación de las autoridades actuales cumplir o no las recomendaciones para evitar los perjuicios. Nos dijo que sí. Se habla de que no se ha demostrado perjuicio. El testigo de ustedes, el señor Rosero, vino y dijo que sí había perjuicio. El mismo señor Verde Soto, ¿qué es lo que dijo? Y eso no quieren ver el equipo técnico, obviamente yo les entiendo. Tienen que taparse los ojos para poder tener su posición. ¿Qué es lo que decía cuando denuncia Verde Soto? Dice hay un conflicto entre empresas públicas y nos dijeron que no había problema porque lo que ganaba perdida Petro Ocador ganaba Flopec, pero nos aclaró que no, que era Amazonas Tanques y ahí está el perjuicio demostrado. Pero eso no se menciona en el informe. Miren, uno de los argumentos que dice en el informe que el presidente de la República no sabía, no sabía, dicen, de la existencia de corrupción en Flopec, y que los 13.000 o 14.000 oficios no tienen la obligación de conocer. Presidente, solicito que el secretario lea la hoja 277 del informe, por favor. 277 del informe, por favor, lean. Con su autorización, respecto del hecho inferido número 2 de los hechos base 4 y 5 relativo a que el presidente Lazo Mendoza sabía que el gerente general de Flopec fue removido de su cargo y que esta remoción fue debido a que dicho funcionario intentó culminar unilateralmente el contrato de transporte petrolero celebrado entre el Estado ecuatoriano y Amazonas Tanker Pool Company. A pesar de ello, el presidente Lazo no ejecutó acción alguna para investigar. Perdón, 278, me equivoqué, 278. Sí, es un error. 278. Somos humanos. Acerca del hecho inferido 3, la defensa técnica del presidente alegó que la decisión de nombrar asesores no es de Hernán Luque, sino de los tres miembros del directorio, en ejercicio de una atribución contemplada en el artículo 15 del Reglamento de Funcionamiento del Directorio. No se trata de una decisión arbitraria como se presenta este hecho inferido. La afirmación de que el objetivo fue distraer fondos públicos debe sustentarse en algún hecho o prueba que revele esa distracción de recursos públicos con esta decisión. Al contrario, los asesores designados que luego asumirían la gerencia general... Presidente, si me permiten el expediente, o yo tengo otro. Me permite leer, me corrige si estoy equivocado. Página 278, el informe que nos enviaron. 13 de enero de 2022, presidente Lazo pidió a la Secretaría de Anticorrupción realice un informe sobre posibles actos de corrupción en empresas públicas y FLPEC. Continúa. El 22 de marzo... Esa es la página 279. Ah, perfecto, gracias. Me equivoco, pero nos ayuda. 279, gracias. Con su autorización, el 13 de enero de 2022, el presidente Lazo pidió a la Secretaría de Anticorrupción realice un informe sobre posibles actos de corrupción en empresas públicas y FLPEC. El 22 de marzo de 2022, el presidente Lazo dirigió comunicación a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen contratos de transporte petrolero y adjuntó centenares de documentos para que a partir de esta noticia crímenes se haga una investigación. Gracias. ¿Podría repetir la fecha, por favor? ¿Podría repetir de nuevo lo que leyó? El 22 de marzo del 2022, el presidente Lazo dirigió comunicación a la Fiscalía General del Estado para que investiguen contratos de transporte petrolero y adjuntó centenares de documentos para que a partir de esta noticia crímenes se haga una investigación. Gracias, señor secretario. Gracias, presidente. El país escucha, consta en el informe, el equipo técnico no quiere ver, el señor presidente de la República conocía y presentó una denuncia. Acá dice que no sabía, que no había forma. En el mismo informe consta y el presidente denuncia posibles actos de corrupción. ¿Cómo mismo? ¿Cómo mismo? Presenta una denuncia porque conocía, conocía hechos de corrupción. No, más allá de que estemos hablando de emisión o no, sí conocía. Y eso el equipo técnico no ve y no nos está diciendo toda la verdad en el informe. Por eso es que no estamos de acuerdo. Otro asunto, presidente. Han como hecho y afirman, afirman, de que había autorización de la Procuraduría para la cláusula arbitral y que eso hizo facto, significaba 85 millones de dólares en perjuicio para el Estado. El señor procurador dijo, yo, que la persona que la Procuraduría no autorizó y al no haber autorizado, será nulo. Sin embargo, ponen como una verdad absoluta de que había la cláusula arbitral y que íbamos a perder 85 millones de dólares. Esto y muchas cosas que no se recogen, no termina siendo un informe objetivo. Recoge la posición que tiene, orientada a presentarnos un informe que no se recomienda el juicio político al presidente. Yo no voy a entrar en más detalles con estos hechos, nada más se ha demostrado, uno, que no cumplieron las recomendaciones de Contraduría, es falso lo que dice el informe, que sí sabía el presidente, sí, él denuncia, pues. Él denuncia, él presenta en fiscalía una denuncia, recoge el equipo técnico, recoge eso. Es falsa la cláusula arbitral y si hay perjuicio. Reconoce el testigo del presidente, el señor Rosero, que viene acá y nos dice, sí, si hay un perjuicio para el Estado. Y aquello de que es la auditoría del 2020, de eso no hay duda, pero es un contrato que sigue ejecutándose, sigue causando perjuicio al país y no se evitó, no se tenía, no se cuidó de los bienes públicos. Esa era obligación del presidente de la República y no lo hizo. Está demostrado que él conocía que hay un perjuicio e insisto, el informe no recoge toda la información que se dijo acá. Por eso yo insisto, nos están pidiendo, nos están impidiendo la posibilidad de que los comisionados valoremos las pruebas, de que, digamos, un informe, aunque sea arrepentido, cuando sea repetitivo, ¿cómo se puede hacer un informe motivado, un informe razonado, si ni siquiera podemos elaborar? Y llegamos al extremo, que no nos permite ni siquiera presentar observaciones. Así es, ese es el poder, lastimosamente, como estamos sentados allá, hacemos lo que creemos conveniente. Pero, hay otras instancias, otros momentos, esto va a cambiar, pero es una pena del país. No debería, yo creo que el presidente no debe estar tranquilo, no debería dormir en paz. Yo he dicho, si es que el presidente de las repúblicas se libra de este juicio, con chiquiñuelas o comprando conciencias, es terrible para su reputación, para el país, para la democracia. Si lo hace porque no se le ha aprobado responsabilidad, bien para él, bien por la democracia, bien por el país, pero estas cositas, estas son cositas irónicas, el mundo da la vuelta y en el momento cambiamos. Lo que sí les aseguro es que el poder no es eterno en el lugar que estemos. A usted le consta, al presidente le persiguieron, siempre ha reconocido su lucha, a veces ha pasado eso. Las cosas que hacemos cuando estamos en el poder, a veces se nos vienen nuevo, los tiempos cambian, pueden estar otras personas, y con una hermosa sonrisa podemos estar tras las rejas también, a veces pasa. Si es que actuamos mal, si actuamos bien, obviamente no. Pero yo no les quiero cansar más a la ciudadanía, simplemente por las razones que he dicho, cuestiono la forma que están actuando, con altura, con respeto, no está bien, y obviamente yo no estoy de acuerdo con ese informe sesgado que no recoge la verdad ni las pruebas que se han aportado en este proceso. Gracias, presidente. La necedad de esta gente, ¿no?, queriendo salvar al patrón, ese sí es el patrón de verdad, ¿no?, lo salvan. No importa mafia albanesa, no importa el asesinato de Chérez, no importa nada, lo importante es que ellos están protegidos sinvergüenzas. Ecuador, estamos cansados de esto, estamos cansados de todos los días ver este tipo de sinvergüenzas queriendo salvar lo insalvable. Esta gente le ha hecho daño al país. Yo creo que las calles le va a esperar a mucha gente. Cuidado. Cuidado.